¡Muy buenas a todos carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo análisis de un Blu-ray y en este caso vamos a analizar la edición de la película The Relic que ha lanzado Real One En esta nueva edición vamos a ver cómo es el Slip Cover, así como su Amarai, su libreto y los contenidos extras, audios y subtítulos que contiene Como siempre, gracias a Real One por la cesión de esta edición y así poder hacer un análisis como toca antes de su salida de venta Sin más, vamos con esta edición que además incluiré como siempre el menú y algunas capturas de imagen ¡Comenzamos! Empezamos como siempre mostrando el Slip Cover que cubre esta gran edición Tenemos aquí la portada al museo, creo que esto también se utilizó como póster o teaser póster para el año de su lanzamiento en 1996 Y tenemos la puerta del museo en rojo augurando que ahí dentro hay un gran peligro Aquí tenemos el título The Relic con un pequeño subtítulo que dice ya no hay nada que te pueda salvar A los lados tenemos el logo de Real One, la distribuidora que ha traído esta película y que por fin tenemos Y el de Blu-ray Y luego arriba los nombres de los protagonistas, Penelopean Miller y Tom Sizemori Si es que se dice así Aquí tenemos en el lomo el título como viene siendo habitual The Relic y los logos de Real One, Universal y Blu-ray Y aquí, cosa de esta distribuidora que a mí personalmente me encanta Tenemos una frase de la película, en este caso la evolución del terror Y siempre digo que si ponéis estas películas del lado de la frase en vuestra estantería Tenéis una frase bastante interesante de cada una de las pelis y mola bastante Yo personalmente las guardo así Aquí también tenemos el ídolo que aparece en esta película Después tenemos la contraportada, en la contraportada podemos ver una imagen bastante sugerente Y aquí de la productora de Aliens el regreso, la sinopsis, los contenidos extras y los audios y los subtítulos En este caso, en cuanto a extras incluidos en el disco tenemos un Fiature, un vistazo a The Relic Que dura dos minutos y medio y el trailer Y después tenemos aparte, como contenido adicional, un libreto titulado Las Dentelladas en la Oscuridad De 28 páginas que ha escrito el guionista Daniel Marín Además de ello, tenemos en audio un inglés de TSHD Master Audio 5.1 Castellano de TSHD Master Audio 5.1 y 2.0 Y catalán de TSHD Master Audio 2.0 en mono Y subtítulos también tenemos castellano y catalán Vamos a ver ahora como es el Amarai de esta edición Este es el Amarai, esta es la portada que han elegido para esta edición A mi personalmente me encanta esta portada, está diseñada por David Rivet Y viene como veis con una caja negra redonda Que pega muy bien con lo que es esta portada debido a los colores tan llamativos que tiene Creo que si no recuerdo mal, si comprabais desde la web de Real One De manera limitada os regalaban una caja roja para combinarla Por si queréis la roja en vez de la negra A mi la negra me parece perfecta, así que no tengo ninguna queja en ese aspecto También podemos ver el título, el bicho en cuestión, el museo y los dos protagonistas Además del loguito de Real One allá abajo La verdad es que el arte que tiene esta portada es maravillosa En el lomo tenemos el título también de Relic Y la contraportada que también es diferente a la del slipcover Que es algo que siempre me gusta En vez de copiar portadas o contraportadas como hacen otras distribuidoras Pues ellos van variando y te ponen cosas diferentes En este caso tenemos el subtítulo que vimos en la portada del slipcover Ya no hay nada que te podrá salvar El contenido adicional de nuevo Las especificaciones técnicas La sinopsis y algunas imágenes de la película Vamos a abrir la edición y vemos el disco En este caso el disco está serigrafiado Me parece genial, además está serigrafiado con una imagen bastante chula También se ha utilizado en el póster de lanzamiento en 1996 Se veía esta imagen y debajo estaba el museo en cuestión El museo en el que pues tienen lugar algunas partes de la película Y la verdad es que es un serigrafiado bastante chulo Porque destaca mucho el fondo negro con este así, este bicho entre comillas Que destaca bastante el disco Así que por mi genial Y como veis, pues aquí como siempre tenemos esas dos pestañitas Que pertenecen al libro que hemos comentado antes El libro en cuestión es este Como podéis ver ahí, escrito por Daniel Marín, guionista Y tiene, como hemos dicho, 28 páginas Yo como siempre pues voy a mostraros un poco el contenido Pero no me voy a centrar mucho para que no destripar y demás Aquí tenemos algunas imágenes del estreno de la película Que se estrenó en 1997 Pero creo que se realizó en el 96 O creo que en Estados Unidos fue en el 96 No lo sé, ahora no lo tengo claro Pero si se estrenó en mayo Supongo que en 96 es cuando se hizo Aquí tenemos una parte del guion Y bueno, vamos a ir pasando En el libro podemos ver información sobre el estreno del cine Una peli de mayores, los orígenes del mito La quimera cobra vida Baño de sangre y sombras El componente humano Siguiendo la pista Y el que anda a cuatro patas Una reliquia en la taquilla Esto es la información que podemos encontrar En este gran libro Que como veis pues va acompañado de imágenes Y obviamente totalmente en castellano Que muchos a veces me preguntáis Sobre los idiomas de los libretos Normalmente vienen en inglés Los que son de ediciones que he comprado fuera Pero las ediciones españolas Salvo que la distribuidora sea muy vaga Vienen en castellano Y tenemos este ídolo de la película Y bien, este sería todo el contenido Que tenemos en esta edición El libreto, el amaray Y su funda Todo juntito Ahora como siempre os voy a dejar Con el menú de la película Y también unas imágenes Unos fotogramas Para que veáis la calidad que tiene Esta película Pues vamos con este super menú En movimiento Y su música de fondo Está bastante bien Empezamos con dos idiomas Tenemos 5.1 castellano 5.1 inglés 2.0 castellano Y 2.0 catalán En mono Subtítulos Tenemos castellano también Y catalán Ahí están Pasamos a las escenas Tenemos de la 1 a la 6 primero Las 6 primeras escenas Y después pasamos Desde las 7 a la 12 Donde podemos encontrar Un total Pues eso 12 escenas Que tiene la película En extras Tenemos un vistazo a The Relic Y trailer Y después nos muestran Otros títulos La serpiente del arco iris Asesino invisible Y el polo de los malditos De los cuales tenéis análisis De todos en este canal La serpiente del arco iris ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el análisis De la película The Relic Como podéis ver Es una edición bastante completa Con su slipcover Con su libreto De 28 páginas Y con La Fiatur De The Relic Que es un extra Que en fin Siempre viene bien Verlos Además del trailer También habéis tenido La posibilidad de ver Capturas de imagen Para que veáis Más o menos La calidad que tienen Aunque obviamente Una captura de imagen Siempre resta calidad Que realmente Cuando pongáis El Blu-ray En vuestro reproductor Que se verá Mejor que en la Captura Sin más Muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Dejadme en comentarios Que os parece esta película O esta edición Y nos vemos en el próximo Dele a like Comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos Del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! Adiós